Por conmemorarse hoy los 2 de marzo, los 76 años de profesionalización de la Policía Nacional ha previsto la realización de momentos cívicos e izada de banderas a nivel nacional, fortaleciendo de esta forma el amor a la patria, la disciplina, el respeto, pero profundamente la integración de la comunidad con los representantes de la autoridad del Estado. Además es importante resaltar y dar a conocer el compromiso que históricamente ha desarrollado el personal policial en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. La protección interna y el mantenimiento del orden público son el compromiso del Estado, cumplido por intermedio de la acción indelegable de la Policía Nacional, en fiel cumplimiento de nuestra misión constitucional, cuya alta responsabilidad requiere de una permanente preparación para consolidarnos como una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. En estos 76 años de profesionalización es oportuno e importante destacar que gracias al trabajo tesonero de cada uno de los 44 mil policías, mujeres y hombres desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, hemos logrado una reducción histórica de un 35% en la tasa de homicidios del 2009 hasta el 2013. Priorizamos el trabajo de las unidades de policía comunitaria para reforzar la seguridad de cada barrio con el desarrollo de los programas preventivos como botón de seguridad, escuela segura, barrio seguro, local seguro y alarmas comunitarias que buscan contrarrestar la violencia. Estas y otras medidas permitieron en el 2013 una reducción de los delitos de mayor connotación nacional. Redoblamos los esfuerzos para contrarrestar el micro y el narcotráfico. Las denuncias realizadas al 1-800-delito permitieron la eficacia de los agentes del orden. El programa de los más buscados desde el 2011, fecha de inicio hasta el 2013, detuvo a 189 personas, destacando la participación ciudadana para la obtención de estos resultados. Quiero en este momento hacer una exaltación en honor a la valiosa colaboración que hemos tenido de ustedes a lo largo de todos los tiempos por parte de todos nuestros hermanos ecuatorianos. Su compromiso denotado en aras de consolidar la seguridad ciudadana que ha permitido dejar fuera la circulación de peligrosos delincuentes. Exhorto a todos los policías nacionales de mi patria a trabajar con esmero esfuerzo que generemos el compromiso de elaborar y por nuestra comunidad y en todos los lugares, en toda hora y en todas circunstancias por un simple lema que corre en nuestras venas. Ser policía es nuestro trabajo, servirte nuestra vocación. ¡Gracias!